Representaciones Artísticas El Pisita presenta Me dices que estás confundida y no sabes qué hacer Me dices que me amas a mí, que no amas a él Según tú yo soy tu amante, yo no puedo reclamar Entonces no me vuelvas a buscar, solo prefieres a él O te quedas conmigo, yo no puedo reclamar Yo seguiré contigo, porque solo me buscas Cuando quieres sentirte amada, porque eres el que tienes en casa No te lo hace muy bien, lo prefieres a él O te quedas conmigo, yo no puedo reclamar Yo seguiré contigo, porque solo me buscas Cuando quieres sentirte amada, porque eres el que tienes en casa No te lo hace muy bien, dime qué hago Si para ti solo soy un reemplazo Amor, yo se me ahogando Estar contigo por tan solo un rato Nena, porque solo me buscas Cuando tienes ganas Cuando él te deja tirada En la cama, amor Amor, amor 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 Me dices que estás confundida y no sabes qué hacer Me dices que me amas a mí, que lo amas a él Según tú yo soy tu amante, no debo reclamar Y entonces no me vuelvas a buscar ¿Lo prefieres hacer o te quedas conmigo? ¿Qué me dices que me amas a seguir así contigo? Porque si me buscas, no te haré sentirte amada Porque ese que tienes en casa, no te lo hace muy bien Y lo prefieres hacer o te quedas conmigo Porque te quedas en mi alma, seguir así contigo Porque solo me buscas, no quieres sentirte amada Porque ese que tienes en casa, no te lo hace muy bien Y me queda dos, para ti solo soy un reemplazo Amor, yo ya no aguanto estar contigo por tan solo un rato Porque solo me buscas, no tienes ganas Cuando esté desesperada en la cama, amor Por, 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 por Y ya no aguanto estar contigo por tan solo un rato